¡Léanlo, pls! Ven, no te preocupes, Vario está aquí para recordarte todas las horas de juego. ¿Y adivina qué, niño precoz? Venía a decirte que tengo nuevos amigos para que te adviertas, así que intentes escapar. Mira detrás de escenas de una corporación malvada, explora lo más profundo del castillo, descubre las tierras más extrañas, sal a las calles con tus amigos. Las criaturas dan miedo y son más inteligentes, sprites más coloridos y música llena de temardos, mecánicas difíciles y el dolor nunca para. Esta es la experiencia de Mario que necesitabas, así que asegúrate de no perdértela porque no la conseguirás en otro lado. Quiero ver que esa rata azul aparezca aquí. Friday Night Funkin, Mario Madness versión 2, disponible pronto en Game Banana. Métete o lárgate. 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 Gracias.